No, rien de rien No, yo no recuerdo rien Ni la vida con la fe Ni la más Tú sabes bien ligar Hey, que hay amigos de Youtube? me siento muy agradecido de estar de vuelta aquí en el canal. Lo que pasa es que estaba metiéndole todas mis energías en un proyecto para Radio UPN que realizo con mis compañeros, pero se los contaré más adelante, casi al final del video. Pero bueno, yo sé que has entrado a este video para saber cómo es que los Avengers hacen para grabarse en el espacio peleando contra 4.000 bichos extraterrestres en cada película. Cómo es que Tongo hace para bailar con los marcianitos cumbianderos en cada uno de sus covers. Cómo es que tu profe de historia te da clases desde el Machu Picchu sin respetar la cuarentena. Bueno, déjame decirte con mucha delicadeza que nada de eso es real. Machu Picchu no existe y los marcianitos no bailan cumbia, bailan chicha. Ya, en serio, todas esas locuras se pueden lograr con un croma, da green screen, la pantalla verde para los causas. Ahora, una cosa es saber que está ahí y otra cosa muy diferente es saber utilizarla. Es por eso que en este video te voy a enseñar paso a paso cómo utilizar correctamente una pantalla verde para que puedas viajar a tu mundo ideal. A Mordor si es posible, todo 100% gratis. Bueno, lo primero que debes saber sobre la pantalla verde es que cualquier cosa puede ser una pantalla verde. Puedes comprar 30 hojas de color en la librería y pegarlas todas en tu pared. Puedes quitarle a tu hermanito esa sabana verde fosforescente con la que se acurruca todas las noches. Ya, si eres muy avesado, agarras tu bote de pintura, tu brocha, pim, pam, pum, la pintas toda tu pared de verde. O azul, porque sí, también se puede utilizar el color azul para esta técnica. Ahí sí ya no sería pantalla verde, sería pantalla azul. Pero igual sirve, igual funciona. Bueno, luego de conseguir tu pantalla verde, tienes que elegir dónde ponerla. Obviamente en un lugar donde haya espacio y luz. Si la conseguiste de tela o de papel, puedes clavarla o pegarla, quizás frente a la ventana donde le llegue una luz aceptable. O en un lugar por lo menos bien iluminado. Obviamente no vas a ir al último cuarto de tu casa donde ni siquiera hay foco para grabar. Me imagino. Bueno, una vez esté colocada tu pantalla verde, asegúrate de que esté derechita, bien planchadita. Que esté bien iluminada, por cierto, si quieres ilumínala con una lamparita, no sé, una linterna que tengas ahí. La cosa es que se vea uniforme todo. Y si no quieres hacer eso, no te importa tener la sombra de tu cabezota en la pantalla verde. Perfecto, también puedes hacerlo. Pero te aviso que es mucho más fácil quitar ese color verde en la edición si es que la iluminación está correcta. Y bueno, te voy a dar un tip que no considero necesario, pero de todas maneras te lo voy a dar por si acaso. Porque siempre hay algún despistado por ahí. Y es que si tienes tu fondo verde, tu pantalla verde, no se te ocurra ponerte una ropa color verde. Ni un gorrito, ni unos aretes. ¿Por qué? Porque esa parte de tu cuerpo cubierta del mismo color que el fondo también se va a eliminar y va a ser un problema total en la edición. Vas a malograr tu toma. Y ya si eres de cuerpo entero, tampoco te pongas pantalón verde ni zapatillas verdes. ¿Ok? Si ya tienes ojos verdes, ¿qué se le va a hacer, papito? No sé, ¿para qué naces así, loco? No, mentira. Si tienes algún accesorio verde, entonces ya te convendría utilizar la pantalla azul. En ese caso, ya no tendría que usar ropa azul. Bueno, muchas cosas por ahí. Una vez tenemos nuestra pantalla verde bien colocada, solo necesitamos grabarnos. ¿Qué necesitamos para grabarnos? Bueno, una cámara bastante estable. Ponla en un trípode o en algún lugar donde no se mueva la cámara. Que esté bien encuadrada. Trata de que no se vean los bordes donde termina la pantalla verde. Y si no logras hacer eso, aunque sea, trata de mantenerte dentro del cuadro de la pantalla verde. Para que en postproducción lo podamos arreglar todo. Bueno, ahora ya puedes grabar lo que tengas que grabar. Puedes entrar en la Matrix con Neo. Ahí está volando, no sé, lo que quieras hacer. De repente quieres hacer tu película tipo Marvel, entonces te pondrás en Wakanda peleando junto a Thor, junto a Rocket. O de repente quieres que crean que vives en New York City cuando vives en Coma City. Y entonces simplemente pones la pantalla verde en tu ventana y le cambias el fondo. Ya está, modia. Una vez tenemos nuestro video grabado de la manera correcta, ahora sí vamos a hacer la magia. Acompáñenme. Ok, bueno, sé que tienen muchas preguntas. Y yo tengo pocas respuestas para ustedes. Así que dejémoslo en que soy el Tecocha Editor Slash Pelón. Así que vamos a editarlo, por favor. Vamos a editar el video que necesitamos, que es el croma. Lo que vamos a hacer es pasar los videos que tenemos preparados. En mi caso son estos dos videos. Vamos a utilizar también otro video que es de una torre Eiffel. Y por otro lado, una imagen. Importamos todo lo que necesitemos. Vamos a importar el fondo que vamos a querer. Ya. Lo primero que vamos a hacer aquí en Premiere una vez que estamos. Vamos a pasar nuestro video, el video que queremos, lo vamos a pasar a la línea del tiempo. Entonces lo que voy a hacer es agarrar aquí, ir a la pestaña Efectos. Ir aquí a donde dice Buscador. Y en Buscador vamos a escribir la palabra Ultra. Entonces te va a salir esto que te dice Incrustación Ultra. En inglés te aparecería como Ultra Key o algo así. Entonces vamos a agarrar y vamos a arrastrarlo hasta nuestro video. Ya, una vez está arrastrado a nuestro video, ahora sí vamos a utilizar el efecto que hace que se borre todo el fondo verde. A ver, vamos a agarrar este gotero que está por acá y vamos a ponerlo justo en el medio donde se ve mejor el verde. Y listo, mira. Se puso negro, se borró el fondo. Una vez que lo tenemos ya eliminada esa parte verde, vamos a intercambiarla por la imagen que tengo acá. Esta imagen la ponemos justo debajo y se va a incrustar detrás, ¿no? Detrás de nuestro fondo. La encuadramos bien y la ponemos para que la gente crea que estamos justo al lado de la torre Eiffel. Pero falta algo, siento que falta algo. Vamos a ponerle un marco. Vamos a ponerle un marco. Vamos a buscar acá en Google marco de ventana y vamos a ponerle algo que se vea realista. A ver, a ver, creo que va a servir. Guardar. Ya, una vez ya tenemos la imagen del marco, lo vamos a importar de la misma manera que la imagen de la torre Eiffel. Entonces ya, tenemos la imagen del marco y vamos a poner el marco justo aquí encima. Ahorita lo que vemos es que está mal colocado el marco. En este caso, simplemente lo vamos a escalar. Bueno, y nosotros lo que lograríamos es algo como esto. Fino, ¿sí o no? Mira, parece que estoy aquí, en la recontra Torre Eiffel, loco. Impresionante todo lo que podemos lograr con la pantalla verde. Lo único que le faltaría, creo, para darle un poquito más de realismo sería, no sé, en vez de una imagen poner un video. Para que no, el movimiento de la sensación de que estamos justo en ese lugar. Aunque esto queda bastante bien. Pero, ¿saben qué? Vamos a ponerle un efecto. Vamos a ir aquí a YouTube. Vamos a buscar efectos. Pantalla verde. Y nos vamos a encontrar con un montón de videos de lluvia, de helicópteros, de todo lo que quieras. Por ejemplo, este video es de un helicóptero que se estrella. Miren. Entonces, yo voy a descargar esto y vamos a hacer la magia. Una vez la tenemos descargado, como es mi caso, vamos a agarrar el video y lo vamos a poner en un lugar estratégico. Porque, miren, acá yo hice una actuación de 10 puntos. Ah. Ya. Y entonces, acá vamos a poner que el avión está cayendo encima de mí. Digo, el avión. El helicóptero más ciego. Aquí, por ejemplo. Listo. Ya. Ahora, este efecto, obviamente, no queda. Tenemos primero que escalarlo. Quizás por ahí, ya. Pero igualmente, está mal porque está todo por encima. Lo que vamos a hacer es, otra vez, buscar ultra. Vamos a ponerlo en el video que deseamos. Vamos a agarrar el gotero y vamos a hacer clic en el área verde. Y listo. Se habrá borrado. Pero, esto sigue sin quedar bien porque está delante. Nosotros queremos que esté detrás de la ventana para que se vea hiperrealista. Mismos vengadores. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar el video arriba. Pasar el marco de la ventana arriba también. Una vez tenemos esto, estaría bastante logrado el efecto. Vamos a verlo. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Impresionante. Impresionante cómo podemos lograr estas cosas. Cómo pasamos de este fondo verde a esta maravilla de la Torre Eiffel. O sea, es algo espectacular, si lo piensas. De esta misma manera, puedes hacer un montón de efectos. Puedes descargarte efectos. Puedes estar con Hulk, con Iron Man. Puedes estar peleando en Wakanda. Puedes estar en donde sea, haciendo lo que sea. Mientras que tú sepas editarlo bien. Sepas editar con criterio. Poner una cosa, poner otra. Para que se vea más realista. Para que la gente te crea lo que estás haciendo. Así que, espero que te haya gustado esta edición. Ahora vamos a volver al set. Bueno, este es el set. Solo me voy a voltear. Me pasé de capo, creo. Bueno, todo esto ustedes también lo pueden hacer. Solo hace falta ganas. Porque es súper fácil y demanda muy poquito presupuesto. Así que no hay excusa. Así como tampoco hay excusa para escuchar Cracks por Radio UPN. Un nuevo proyecto que estoy empezando con mis compañeros de la universidad. Que ya va bastante avanzado. Ya vamos lanzando 5 podcasts. Y este martes sale uno nuevo con las últimas noticias del fútbol mundial. No te lo pierdas. Este martes a las 8 am y a las 5 pm por Radio UPN. Lo que puedes hacer es entrar a este link que te estoy dejando acá abajo. O si no, puedes descargar la aplicación de Radio UPN en la Play Store. Solo así lograrás escucharme. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.